¡Hola! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Alan Fuente. Y yo soy Andrea Camacho. Y bienvenides a un nuevo capítulo de Doblea. ¡Yo la vi! ¡No era un sueño! ¡Yo era real! ¡Santa Claus! ¡Le di un mes! ¡Hermana, feliz Navidad! ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Ya? ¿Feliz Navidad? O sea, ya es el mes de Navidad. Yo estoy muy feliz. ¡Pelucas van a bajar! Hermana, yo traigo las grandes orejas de Rodolfo. No, cuernos. Ya, ya. ¡Te pusieron los cuernos! ¡Ay! ¿Tú eres chique? No, hermana. No, hasta donde yo sé, no pasaron. Hermana, yo estoy muy feliz porque es mi época favorita del año. Ya es Diciembre. Es verdad. Me encanta Navidad. Me encanta todo lo que tenga que ver con que me regalen cosas. Me encanta todo esto de estar... Yo se le centro la atención. Yo se le centro la atención. De ponerle bien pedo en las posadas. De, este, irme a sentar a la casa de mi tío a criticar outfits. Y a ver caras nomás. Y a ver caras. Y a decirle a esa tía homofóbica que te pregunta por la novia, decirle, ¿O el novio, tía? Yo soy la novia, dile. Yo nada más quiero Diciembre para que sea la posada de Atrezo y jugarle juegos de regalos, de broma y de verdad. Ay, ustedes, a ver, yo quiero que pongan aquí en los comentarios si ustedes hacen eso de, en su, no sé. Yo lo empecé en mi familia y lo traje Atrezo. Quiero decirlo, porque yo lo traje Atrezo. Yo lo sugerí. ¿A poco así, perra? Sí, yo te dije, es como un juego, no sé qué. Es que yo me lo copié, yo me lo copié de allá, de Ut, de Plate Ut. De Ut, ah, ok. De Plate Ut. No, yo me acuerdo que te lo dije, pero es que tú, tú lo tenías de otra manera y yo te dije, es con unos dados y hay que jugar así como al azar. Ah, ya. Porque tú lo tenías de otra manera. Yo así lo jugaba en, con mi familia. Antes lo jugaba porque ahorita ya nadie se junta, ni modo. Este, y era con las de estas de la lotería. Ah. Entonces, eh, si sacabas no sé qué, ay, no sé, ya no lo acuerdo con las pinches, este, cartas de la lotería mexicana. Si usted se acuerda cómo se jugaba, dígame. Pero yo después mejor en, en los dados. Si sacas par, agarras uno. Si no, no. Es una ronda y así no. Entonces, cada quien, cada persona de la posada, este, para que se lo copie esta Navidad. Agarra, eh, no. Trae a la posada, ¿cuántos regalos? Uno y uno. Dos. Uno de broma y uno, no, uno de verdad. Sé, es tipo uno de los precios. Ajá. De que el de... No era salir con sus mamadas. El de broma, la broma que tú quieras. Y el de verdad, de 200 pesos. 200 pesos a tu consideración. Lo que tú quieras de 200 pesos. Para abajo, para arriba. Pero los de bromas, a mí me encanta echarle mucha gana al de broma. Verdad. El año pasado yo regalé un plátano que se abría y era un pito. Sí. El año pasado yo regalé una foto, porque mi hermano acababa de entrar, mi hermano acababa de entrar a tres oficialmente, y regalé una foto en marco y todo, mía y de Mario cuando estábamos chiquitos, así, autografiada por nosotros. Me encantó todo. Ese fue nuestro regalo de broma. Y ya, la verdad, nos emocionamos más por los de broma que por los de verdad. Yo el año pasado regalé mucha bendición. Oye, sí. Sí. Un condón ahí con crema. Sí. Crema de coco en huele. ¿No fue cuando también pusiste un juego de mesa? Sí. También, juego de mesa. Es que yo pongo dos buenos. Maquillaje también. Yo, a mí me gusta, ¿saben qué me gusta mucho regalar? Me gusta mucho hacer como kits. Las barbias. ¿Qué? No, esas se cobran. Esas se cobran. A mí me gusta mucho regalar lo skin care. O sea, de que un como kit, pongo una tacita para que te hagas tu té, un tecito, una mascarilla, no sé, unos calcetines. Porque, a ver. TikTok. Hay que... O aquí en los comentarios de YouTube. Por favor. A mí me... A mí me mama que me regalen calcetines. Es una opinión, siento que es una opinión muy polarizada. Ok. Siento que a la gente les das calcetines en Navidad y dicen... Güey, ¿a mí regalame unos calcetines? De donde el patrón se volvió loco, güey. O sea, me maman. O sea, no... Y entre más ridículos, mejor. Así que ya sabe usted qué regalarme en esta Navidad. En exclusiva, Andrea Camacho de AA dice que tiene un fetiche por las patas. No, porque las estoy cubriendo. Si no, regalame chanclas. Oh. Nunca me van a ver a usted en chanclas. Y si es chanclas, es con calcetines. Me van a disculpar. Traigo otra vez. Ando enfermando. La vez pasada que grabamos aquí... Siempre que grabamos cocina, como que te da hueva y dices que te enfermas. No. A mí se me hace que ya es maña que no le gusta cocinar a esta señora. No, de verdad. Me dio otra vez. Ahora no es una laringitis. Ahora es algo viral. ¿Qué anda? Me dijo el doctor, ojalá no sea influenza. Es que somos las de moda. Por eso. Que nos dan los virus de moda. No, pues es un virus que anda por ahí. Mi hermano le dio y a mí me dio, pero lo difícil es que mi hermano no trabaja con su voz, yo sí. Entonces me tengo que estar cuidando todo el tiempo. Y por eso me voy a echar una pastita. Me encanta. De moda. ¿Qué? Hermana. ¿Qué pasó? Oye, te quiero invitarle a toda la gente que nos está viendo que si no se ha suscrito al canal, puede hacerlo en este momento. Aquí abajo hay un botoncito rojo. Usted le pica y ahí le activa la campanita para que le llegue notificación cada vez que subamos un nuevo video. Y al lado de la opción de suscribirse hay otro apartado que dice unirse. Es para las personas que quieran ser miembros de este canal. ¿Cómo se quedan? Con las mejores calificaciones. Ya sabe que tenemos tres niveles. Nivel fan, nivel pro guau y nivel ponte las pilas. Ahí con módicos precios, cada uno tiene sus beneficios, sus ventajas. Y pues nada, sea parte de esta comunidad de AA y póngase las pilas. Y si usted dice. Ay, me encantó. Si usted dice. ¿Sabes qué? Es que no tengo. No puedo pagar una suscripción de YouTube. Ok. Jota son. La madura te cuesta 40 pesos. Tampoco. Que no tiene ni 40 pesos. Chécate tus privilegios. Que este. Bueno, no pasa nada. Dejen todos los comerciales. Denos el like. Coméntenos ahí un jajaja que rice. Jejeje que rice. Así que me pongan. Jejeje que rice. Un like. Lo ve el video. Y le deja todos los anuncios. Todos los anuncios. Si le sale uno de 20 minutos. Ni modo. Esos son los que pagaban más. Así que déjelo. Y ya con eso. Miren. Le vamos a agradecer. Pero si quiere dar la oportunidad. PayPal. O este. El super chat hermana. Esta opción en la que usted puede dejarnos dinerita. Este. Porque nos ama mucho. Y de esta época navideña. Y yo ya sé que le llevo la guinaldo. Así que no sea culero. No sea. No se haga pendeje. Sí. Y también nos puede. Y si dice. Sabes que. Abajo el capitalismo. Yo no le voy a dar nada a YouTube. A las Oots. Entonces. Paypal. Ahí. 10 pesos en el Paypal. 500 pesos en el Paypal. En nuestra descripción. Está todos los links. A todos lados. Este. Y si dicen. Andrea. Quiero una foto de tus patas. Andreakamach.o. Y se las vendo. Oiga. De una vez. Pues que vaya a ser Olimfans. Olimfans.com. Donde va a ganar Apolo 7. Y ahí va a ver. Exacto. Mis fotos. Nombre de teibolero. Y ni modo. Y ni modo. Hay unas fotos que están bien baratas. Y hay unas fotos que están bien caras. Usted comprelas para que vea. Porque están caras. Y porque están baratas. Yo nada más le digo que hay una foto. Donde. Solo. Está usando. Eh. Parece pinito navidad. Mi hermana. Ah. La luz. Y ya. Yo. Yo me envolví. Es lo único que le voy a decir. Yo me envolví. Yo fui el niño dios. Así de. Desmudo. Bueno. Me encantó. No le haga caso a usted a mi. Microfoneada. Porque me amarré. Ay. Me encantó. Es que no debemos venir. Ve. Ve porque. Yo voy a poner ahí una foto del tripié que tenemos. Está. Tenemos una lámpara. Toda Cherruscuenta. Ajá. Ya no tenemos tripié. Ay. Y ni se queje del audio. No se queje de nada. Porque no tenemos dinero. Apenas empezamos a monetizar. Y estamos haciendo todo lo posible. Y les amo. Y de ahí. No hombre. Youtube dice. Y ahora. Después de que juntaste las cuatro mil horas. Y los mil suscriptores. Ahora tienes que juntar diez millones de pesos para poder retirar. Me encantó todo. Entonces. Eso es imposible. Entonces usted. Ya sabe. Deje los videos. Suscríbase. Unase. Todo lo que nos pueda dar dinero nosotros. Se lo vamos a agradecer. Ya. Hermana. Pero no estamos aquí para pedir dinero. No somos pay per cut. Después. Después de estar como la. ¿Cómo se llama la señora? Doña. Doña Leti. Doña Leti. Después de estar. Suscríbase. Después de esto vamos a hacer la cosa más blanca del mundo. Hermana. Porque es Navidad. Pero que es Navidad. Pero que es Navidad. Hable Navidad. Hable Navidad. Hermana. Y yo te traigo una receta de cocina el día de hoy. Ok. Vamos a cocinar de nuevo. Espero esta vez no queden crudos como los tamales. Pero. El día de hoy. Hermana. Para ti y para toda la gente que está en casita. Vamos a hacer. Galletas navideñas. Me encantó todo. Vamos a hacer. Galletas. Estas me gusta llamarlas. Las favoritas de santa. Ay. Porque son las que tu le dejas a santa. Este. Ahí en. En el pinito. En el pinito. Con la lechita. Que en realidad en la madrugada tu papá baja y se las come. Cállate. No. 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 Y no. Si. Si usted está viendo este video y creía en santa porque tiene 10 años. Déjeme decirle que no existe. Santa Claus no existe. Son tus peles. Son tus peles mi amor. Y si también estás viendo este clip de tiktok. Y tienes menos de 10 años y te enteraste por mi. Que estas haciendo con un teléfono de niño. No. No deberías. Es más. Ya lo decidí. Próxima semana. Vídeo. Experiencias. Descubriendo. Que Santa Claus no existe. Güey. Güey. Por favor. Pongan en los comentarios. Ni modo aburrita. Y tú. Te la gané. Pongan sus historias en el comentario de youtube. En el comentario de tiktok. Mándanos a nuestra instagram. Si quieren que sea como. De que. Si es muy vergonzosa. Y no quieren que vean su username. Por mensaje directo en instagram. Doblea y un bajo podcast. Las vamos a leer. Y vamos a decir también nuestras historias de cómo nos dimos cuenta. Y ni modo. Yo hace poquito. Justamente. ¿Cuándo fue? El. El sábado. El sábado en la noche estuve así. De ser la culpable de que una niña se enterara. Pero lo voy a comentar en el siguiente video. Me encantó. Para que se queden así. Regresamos de comerciales. Galilea. Gracias. Gracias Roger. Cintia. Hermana. Vamos. Ay. Pues me pongo de una vez mi mantis. Ponte tu. Es que yo quería presumerte mi playerita de duende mágico de Santa. Porque hoy vengo. En navideño. Jota. Un calor que está haciendo en Monterrey. Pero fíjate que está. Está. Está rica. Está riqui cuqui. Está rico el clima. O sea para nosotros 25, 26 grados es la gloria. La cártida. Exacto. Y en Ciudad de México es el infierno. Pero para nosotros esto es muy buen clima. Puedo andar así. Puede andar mi hermano manga larga. Todo bien. La verdad yo andaba en calzones hace ratito. Sí. Me recibió de una manera. Ay no chica. Hubo un drama con el Uber. Hermanas no salgan de su casa distraídas. Es lo único que le iba a decir. Lo todavía traía por un arco corrido. Me encantó todo. Y yo dije si le digo que no tengo para pagar me va a matar. Lo más probable. Lo bueno que sí llegaste conmigo. Aquí estamos. Hermana. ¿Cómo que se hace o qué? Yo aquí huevos. Vamos a hacer las galletas navideñas. Las favoritas de Santa. ¿Cuál? Este. Aquí tenemos todos los ingredientes. Tenemos un poquito de fécula de maíz. Las malas calificaciones. Tenemos aquí sal normal. Tenemos aquí bicarbonato de sodio. Ay yo dije ay esto se va a poner bueno. Esto es lo que le da la magia a la navidad. Y todo el resto del video así. Tenemos la chispa de chocolate. Tenemos harina multiuso. De la esta marca que empieza con la S. Ok. Tenemos tres huevos. Se nota que no cocino porque no sé. Tenemos azúcar mascabado. Y tenemos mantequilla. No es margarina. Es mantequilla. Pero usted ocupe mantequilla. Ok. Aquí está. ¿Qué? Sí. Es que esto es margarina y esto es mantequilla. Ah ok. Pero ocupamos mantequilla. Por eso lo puse aquí arriba. Ok. Para que crean que sí es mantequilla. Ok. Y para eh. Ah también ocupamos papel encerado. Ay que fue. Ok. Ocupamos también una. Muy navideño tu papel. Sí. Es que se llama papel estrella. Ah. Así es siempre. ¿Cómo? Sí. Así es siempre. Porque es la marca. Papel estrella. Ah. Qué oportuno. Este. Ocupamos el papel encerado. O si usted. Está barato eh. Compré esta ristra que trae como 15. Me costó como 20 pesos. Ristra. O sea como. Pliego. Vario producto. Una ristra. Rollo. Una ristra. Se me fue una riata. Y una riata se me fue una verga. Eh. Ocupamos dos bowls. Ahorita trago el otro. Ocupamos una miserable. Aquí tengo a mi compañera al lado. A veces no andamos comediantes. A veces sí. A veces sí. A veces no. Hoy sí. Una miserable o una espátula para que usted revuelva. Puede también usar una espatulita de globo. No se la recomiendo porque va a ser un cagadero. Le recomiendo mejor esta que está dura, firme. Y ahí usted puede menear. Ajá. Si es privilegiada como yo. Tavespoon. ¿Qué son los Tavespoon? Son tacitas medidoras. Ajá. Aquí tenemos de una Tavespoon, un cuarto de Tavespoon, un cuarto de taza, un tercio y un medio. Ok. Me encantó. Más para ti. Pero si no, aquí tenemos también una tacita medidora con la misma medida y así porque vamos a hacer matemáticas el día de hoy. Acuérdate que la repostería, hermano. Nunca habíamos hecho una receta de repostería en este canal. Solamente saladas. Los tamales. Y la pizza. Y la pizza. Vas a entrar a mi mundo. Ay, qué fuerte. A mi mundo de las matemáticas. A esto sí le sabe mi hermana. A mi mundo de matemáticas. Esto es mucha matemática. Yo no. Esto es mucha cosa de poner atención, de hacer suma-restra, dividir facciones. ¿Facciones o fracciones? Fracciones. Todo muy padre. ¿Estos cómo se llaman? ¿Bowls? ¿Los bowls no son donde echas el cereal? Es un refractario, mon. Ah, refractario. Me encantó. Ok. Tú vas a hacer uno y yo voy a... O sea, vamos a hacer una sola mezcla de galletas, pero tú me vas a ayudar con los líquidos y... Tú me vas a ayudar con los líquidos. Dótelo aquí, mira. Y yo... O sea, sí, pero es que como me voy a estar moviendo... Lo voy a tener que estar quitando y poniendo. Tú me vas a ayudar con los líquidos y yo voy a hacer los sólidos. O bueno, mejor yo los... Te los voy a cambiar. Todavía no tiene nada. Mejor yo hago los líquidos porque es un poquito más complicado. Ok. Y tú nada más te encargas de mezclar las harinas. Ok. Ok. Vamos a hacer todos los ingredientes a un lado para que usted en casita pueda ver. Este día, esta receta usted sí la puede hacer con nosotros porque sí le voy a enseñar a hacerlas. Porque sí la sé hacer. La otra... Yo voy a estar aprendiendo. Yo soy la estudiante. Me encantó. Hermana, este... Me das un segundo para calentar el horno. Ok. Hay que precalentar el horno a doscientos grados centígrados Fahrenheit, no sé cuántos son, pero a doscientos grados centígrados. A usted haga la conversión. Ok. Voy a... Google. Voy a... A prender... A prender el horno. Yo nunca sé cómo prender el horno con el clic, clic, clic que tiene la estufa. Así que yo... Hermano, vamos a explotar. Ni modo. Hermana. Ni modo. Yo aquí... Aquí se va a notar quién es la blanca y quién no. Yo nunca he usado un perro horno. Y eso que... Y eso que donde vivía allá en las grandes Europas todo el mundo usaba el horno. Mi... Mi piso tenía horno. Nunca lo usé. Lo siento. En mi casa nunca ha habido horno y no me quise arriesgar. Y aparte como que he aprendido a sobrevivir sin horno. Usted... En su... Comente. En su país, en su estado, en su colonia, en su casa, ¿es normal tener horno? Porque siento que aquí en México siento yo. Que al menos la clase media hay para abajo. Es... El horno se usa para guardar las vasijas y ya. Y nunca se hace nada en el perro horno. A lo mejor nada más lo desempolvan para Navidad y más o menos. Hermana, ya está precalentándose el horno. Esto usted lo hace cuando está platicándose con su comadrita. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y así. Unos quince minutitos. Ok. A doscientos grados centígrados. Ok. Y está bien fácil la receta de galletas porque ya no hay que moverla al horno. A doscientos grados lo vamos a dejar. Ok. Ok. Y ya... Y vas a tomar tiempo. No. No. No, no pasa nada. Ok. El horno se puede precalentar. O sea, ya cuando llega a los doscientos grados Fahrenheit... Ahí se queda. Ahí se queda. Ay, me encantó yo. Porque pues tienes aquí nivelados los... Los grados. Ay, me encantó todo. Yo dije, se va a quemar. No, no, no. En tu bowl, que son los secos, necesito que me ayudes a poner una taza y un medio de harina. Oye, chef. Una taza... Si quieres, serían tres de estas. Sí. Ok. Porque esta es media. Media y media. Hacen una y son... Ok. Una... ¿Más? Pues llénalas la... la media taza. Ah. Ah. ¿Así? Ajá. Échala para dentro. Una. ¿Cuántas galletas le van a salir de esta receta? Aproximadamente entre quince y veinte. Ah, me encantó para regalar. Claro, hermana. Usted las puede ganar. ¿Y cuánto es el presupuesto aproximado para la gente allá en casita? ¿Qué? Cien. Mira, estoy creo que doscientos pesos. Doscientos pesos. Pero yo ya hice como cuarenta ayer y todavía tengo cosas. Cuarenta. Entonces, ¿en cuánto los vas a vender? A quince pesos una sola. ¿Cuántas llevo? Ah, yo llevo tres. Ok. Quince pesos cada una. Quince pesos cada una. A setenta pesos la media docena y a ciento treinta la docena completa. Ah, no. Si le sacas. Claro. Si le sacas. Es por la hechura. Claro. ¿Y por qué vienes desde el Polo Norte? Aparte. Inimado. Ok, hermana. Un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. Un cuarto. O sea, es... No, 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 no. Cucharadita, hermana. Una tablespoon. No, 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 hermana. Un cuarto. Este es una cucharada. Entonces, es un cuarto de esta. Ajá. ¿Cómo sé cuánto es un cuarto de esta? La mitad de la mitad. Creo. ¿Este es el bicarbonato? Sí. La verdad, lo que yo hago es esto. ¿Qué haces? Estas. Ah. Una uñita, diría. Por ahí. ¿Una uñita? Un cuarto. Ok. Así. Un poquito más. Esto y... Ahí. ¿Ahí? Ajá. Luego, una cucharada de manteca. De manteca. De maicena. De fécula de maíz. Ah, fécula de maíz. Lo siento. Voy a tratar de no mostrar. Oye, que difícil fue conseguir esto, ¿verdad? Ya sé, Joto. Es que yo también tengo, pero desde mi maquillaje está todo contaminado. Truco. Sellense con maicena y usted no... Y sobre todo si vio en un lugar que... ¿Cuánto de esto? Una cucharadita. Ah. Sobre todo... Una cucharadita. Aquí dice tablespoon. Ah, bueno. Es una cucharada, se supone. Entonces es menos. No, yo tengo una cucharadita. No, una cucharada. Así. Ándale. Bueno. Este... Truco. Si usted vive en un lugar... Una pesquita de sal. Si usted vive en un lugar donde hace mucho calor, selle... Usted... Hágame caso. Va a decir, Andrea, no, pero es que se va a quedar ahí todo blanco. No. Nada más difumínela bien, no mames. No, no, no. Nunca puedes hacer cosas... Dijiste pizquita. Sí, por eso. ¿Eso no es una pizca? Claro que sí, hermana. Este... Ahora... Para mí una pizca es... Me voy a encargar, hermana, de todo lo líquido. Ajá. Ok. Para... Bueno, en realidad no es todo lo líquido, sino serían todas las azúcares y los huevos y la mantequilla y así. Primero que nada, hay que derretir ciento cuarenta gramos de mantequilla. Ok. 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 Yo lo voy a hacer... O sea, voy a derretir, va mucha, y pues ya con la tacita voy a medir. Si usted tiene, este, la mantequilla así en este... en esta presentación, por lo general todas las marcas de mantequilla aquí tienen cuántos gramos son. Si usted se da cuenta, la mayoría de las veces las barritas de mantequilla son de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, de nueve... de noventa gramos. Entonces con dos le va a sobrar, eh, más. Mi perra vida, yo había visto esas mediciones ahí. Sí. ¡Guau! Mientras se está derritiendo un poco la mantequilla hermana, ocupamos, eh, tres cuartos de taza de azúcar mascabado. Creo. O sea, chingaron a su madre estas. Es que es lo mismo. Para que vean que pueden usar también de estas. Ok. Es para mostrarles, ¿no? Creo que se lo voy a usar. Tres cuartos, o sea, casi, casi, casi la taza. Casi. No voy a poner la taza porque explota su horno. Voy a checar aquí. Está teniendo usted un ASMR de la mantequilla derritiéndose que yo creo que ya... Para que no queden grumos, hermana, eh. Un cuarto de taza de azúcar normal. Azúcar de mesa. El que usted puede encontrar, este, en cualquier tienda y así, ¿verdad? Aquí la tenemos. Que ya casi no se usa, hermana, ya casi compran puros enducolorantes o... Dije un cuarto de... Sí, dijiste un cuarto. Un cuarto de taza. Ahí está midiendo. Ya está la mantequilla, hermana. Ok, hermana. Oído, chef. Oído, chef. Y le vamos a dar... Oído, chef. Y le vamos a dar una probada. Ay, que... Me quemó la boca. Ay, parece así como... Ay, como para echárselo a unas palomitas. Pásamelo. Eh, eh, precaución, chef. Caliente atrás. Oh, caliente atrás. Ay. Se antoja. ¿Cuánto dije que íbamos a ocupar de mantequilla? Se me olvidó. Dijo que era... Que eran ciento... Es que dijiste gramos. Ciento cuarenta gramos. Hermana, es que al lado de las... De las fracciones vienen los gramos. Ah. No, mililitros. Sí, o sea, es lo mismo. ¿Qué? Los gramos y los mililitros es lo mismo. Güey, espera, ¿qué? Los mililitros es para lo líquido y los gramos es para los sólidos. Los gramos, ok. Me encantó. Porque aparte yo no tengo estufa eléctrica, chicas. Para que sepan aquí el privilegio. ¿Cómo que no eléctrica? No, la mía no es eléctrica. ¿Existen las estufas no eléctricas? Te salió lo rubio, hermana. O sea, hace cuenta que el sombrerito es de Santa Claus. Hermana. Se hizo amarillo. Hay que ocupar dos huevos. Ocupamos un huevo completo. Un huevo. Y del otro huevo lo vamos a separar porque solo ocupamos la lleva, así que hay que separar los huevos. Ay, ya sé cómo se separan. Este. A los huevos. Vamos. Para que vean en vivo cómo se separan los huevos. Grandes o franitarios. Hay mucha manera de separar los huevos. A mí me funciona la siguiente. Oh. Se hace un cagadero. Pero es la más efectiva para que no se te rompa la yema. Me acordé de Spencer en iCarney, pero son muchas yemitas. Sí. Sí, o sea, en la cocina usted se tiene que ensuciar. Este. Voy a quitarle los huevos. Sí. La consistencia de la clara del huevo es como cuando usted está con el rufián y el rufián se viene y le dice, espérame, espérame, voy por rollo. Así se siente. ¿Cómo me voy a...? Y se tardan los desgraciados. Eh, eh. Hermana, pásame una servitualla, por favor. Ahí voy. Porque ya tengo que... Pásame rollo. Ahora sí que pásame rollo, por favor. Hermana. Porque me dejaste toda manchada, ¿verdad? Así es la consistencia. Sí. Muy transparente esta cosa, pero... Toma mucha agua el rufián. Y huele mi huevo. Casi igual. Hermana. Sí, sí. Y sí. Esto usted se lo guarda y se hace aquí unas claras de huevo con jamón o algo. Muy nutritivas. Muy nutritivas. Hermana, ¿ya quedó? Con acelgas, ya está, hermana. A ver, pásame atrás caliente. Cuidado, chef. Tatiana, ¿cuánto tiempo nos queda, Tatiana? Ah. A ver, hermana, ¿cuánto fue que hicimos el video de cocina de los tamales? Ay, no sé, hermana. Hermana, ¿en ese entonces todavía estaba Masterchef? Y ya es diciembre, todavía sigue. Oigan, vamos a reaccionar a la final de la más drag, iba a decir. También. Pero a la final de Masterchef. El final de la más drag, este, hasta la final. O sea, usted ya lo está viendo mañana, pero ok, nada que ver. Iba a decir algo, pero no. No, ah, ya sé qué iba a decir. No hubo reacción al capítulo de las muertas porque qué hueva. Ah, ahorita solamente estamos incorporando todas las azúcares que se disuelvan, las yemas, las claras, mi empaille, todo. Si no, porque mi papá va a pasar por mí. Ah. ¿Qué es eso? Se ve negra. No me veas, no me veas, no me veas porque no me salen los huevos. Oh. Recuerda que te lo dije a la vez de la pizza. Ah, sí es cierto. Se asustan los huevitos y no me salen. Se hacen para arriba. Y de, ok. Hay que tener, voy a. Esta está dentro de mi libreta de cocina cuando yo vaya a Masterchef Celebrity. Cuando esté en un reto de eliminación, por lo general los retos de eliminación son de, de, de postres. Ajá. Voy a hacer las galletas estas. Y me voy a inventar ahí un chorro de que mi mamá me las enseñó que no es cierto. Y voy a llorar para ganar. Así como Pepe. ¿Qué? Y te vas a cortar el dedo. ¿Qué? Antes de que nos cortáramos abruptamente le estaba diciendo a usted, Crisita y a mi hermana, que es momento de incorporar toda la, la mezcla. La verdad no importa si usted lo pone todo junto, de poquito en poquito, pero aquí lo vamos a hacer de poquito en poquito. Porque, eh, este, es un refractario pequeño. Ok. No queremos accidentes. Y ya de aquí, hermana, la verdad, ya nada más es mezclable, papá. ¿En serio? Sí. Y de aquí, y ahí, o sea, es donde tú no recomiendas la de globo. Sí, porque... ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz, amigos! ¡Fragmenta! ¡Ay! Se me metió. Santa Claus. Ay, Dios. Ay, Dios. Este... Ahorita vas a ver por qué no recomiendas el globo. Ok. Tú, tranquila. Que dices, le entra mucho aire la mezcla, como dirían los chefs. No, fíjate que... Hermana. Ahora, si usted quiere hacer galletas mágicas, en la parte de la mantequilla es donde entra la magia. Sí. Tiene que también hacer un proceso. Es otro procedimiento diferente. Y no le voy a echar así como orégano, no mame. O sea, lleva su proceso. Haga su mantequilla de... De hoot. De hoot. Y, pues, los ciento cuarenta gramos es echar su mantequilla mágica. Que también puedes tú vender de esas. Tienes proveedor. Ya, tengo pedido. ¿De esas? De esas. De mágicas. De mágicas. Ay, vengan. Ah. Llevamos tan bien en la limpieza de esta estación. No te voy a invitar a Masterchef cuando yo sea participante y que digan, trae a tu mejor amigo. No te voy a llevar. No me vas a llevar. No. Te vas a llevar a Rafa porque él sí sabe. Y sabe perfectamente. Y te va a decir, esa no porque es vegetal. Y tú cállate el hocico y se va a hacer un contenidazo. Ud me va a decir, llévame a mí. Va a salir en la tele. Le voy a decir. No. Porque no sabes cocinar. Este. Yo también diría, llévame a mí. Pero no. Y Rafa va a decir, llévate a tarea. Sí. Y yo, no te ocupa alguien que sepa cocinar. Mira, aquí es donde yo digo que no recomiendo el globo. Porque se empieza a espesar. Ajá. Y, pues, te va a quedar todo adentro del globo. Mmm. Ok. Y luego haces un desmadre. Exactamente. Hay unos utensilios de cocina que es para limpiar el globo, que son muy buenos. Pero eso ya es un poco blanco, ¿verdad? Entonces, yo los he visto en la tele. Ahora, no sea huevona ahí en casita. Aman. Porque si usted me lo hace con la batidora, va a quemar el motor. Exacto. Porque la masa, mira, trata de moverla. La masa se hace pesada. ¿Ves? Ay, jota. Hay que tener brazo para eso. La masa se hace pesada y vamos a valer queque. Entonces, ¿y de ahí van a salir 20, 15, 20? Pues yo le calculo. Con el culo. No. ¿No? Mmm, tal vez. Es un, es un chiste. No lo he escuchado. Sí, 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 sí. Pero me sorprendió. Tú le perez. Es que yo. En estas épocas navideñas. Hermana, ¿qué le vas a pedir a Santa? Ay, hermana, no sé. La verdad, o sea, yo la, de verdad, de verdad, de verdad, tengo unas navidades para acá que, de aquí, tengo unas navidades para acá que yo, la verdad, no sé qué pedir porque siento que no me hace falta nada. Y porque ya trabajas pinche aprovechada. No, 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 y en las navidades, o sea, te estoy hablando que yo trabajo desde hace 2, 3 años, te estoy hablando de unas 4, 5 navidades para acá. Como que realmente pido cosas que sí necesito, pero que no me urgen, ¿sabes? Ya. Y tampoco son como cosas que no voy a usar, o sea, tampoco me pasó de verga. Porque yo sé que hay gente que pide navidad que dice, ah, tal cosa, y ni lo ocupas, ni se te antoja, nomás por pedir. Ya. Yo lo sé, si hay mucha gente, sí. Y más también hay muchas niñas que también lo hacen, pero por eso ellos porque no saben qué pedo. El caso es que últimamente yo había pedido de que hay unos vans, o sea, cosas que a mí me da comprarme. Como comprártelas. Y que le digo a mis papás de que hay unos vans. Miren, la consistencia está extraña. Vamos por buen camino, pero. Necesita más. Tiene que estar, no tiene que estar demasiado sólida, pero tiene que estar lo suficientemente sólida para ser manipulable con las manos y que no se pegue tanto. Ok. Entonces, como aquí estoy viendo que nos falta un poquito de consistencia, le voy a agregar un cuarto de taza de más harina. Ok. No se preocupe. Ah, la, la, la repostería sí es mucho de medidas exactas, es así. Sí, ensayudo. Pero, pero, hermana, este, la gente, por ejemplo, cuando le falta, sobre todo en lo dulce, que le falta harina, nada más le echar harina, se le olvida el azúcar, por eso no sabe dulce. Ah. Entonces, si yo le voy a empezar a echar harina. Hay que empezar a echar azúcar. Hay que empezar también a nivelar el azúcar. Ay, hermano, estoy aprendiendo tanto. Entonces, le voy a echar tantita harina. Con este cuarto de taza no ocupamos más azúcar, pero ya sí le voy a tener que poner otro poquito más de harina, sí le voy a poner unas pizquitas de azúcar morena y de azúcar normal, ¿ok? Entonces. Pero no, mira, aquí, aquí ya me, ya me dijo la masa. Que sí. Que sí, autoriza. Hasta que escuche. Sí. Listo. Sí. Este, entonces, yo creo que esta Navidad yo voy a, voy a pedir unos lentes, o sea, otros lentes nuevos. Porque me duele el cojo, ¿sabes? Mira, un turista o algo, güey, ¿eso qué? ¿Sabes cuánto cuesta unos lentes que me gusten? Los míos. Yo sé que hay lentes muy malaltos. Yo tengo tres años con los míos y me costaron cuatrocientos. No, no. O sea, aparte a mí no me duran porque yo realmente, mi hermana se los quita para los videos o cuando estamos haciendo, ensayando y así, yo realmente no me los quito para nada. Más que para dormir y coger. ¿Qué? Este, nada más me los quito para dormir. Entonces, yo hago ejercicio con esto. ¿Sabes que yo no me quito para coger? La gorra. Me voy bien sexy desnudo con gorra. Estoy muy perturbada, no necesitaba saber eso. Ahora te voy a imaginar desnudo con gorra. En mis sueños humanos. Entonces, yo sí los gasto bastante rapidito, la verdad. O sea, ya ahorita están dándolas ya, estos lentes. Y yo creo que voy a pedir unos lentes y o unos bands. Rafa me dijo que él tenía otro regalo pensado, pero que no era nada de lo que yo le dije. Entonces, no entiendo. ¿Para ti? Sí. Ay, es que eso es bien complicado. Yo por eso porté con el mío. Desde antes. Porque de que ya se viene la Navidad, el Halloween, de que, ay, disfrádate conmigo de pareja. Qué hueva. No, yo por eso, nada más entrando enero me consigo otra persona. ¿Sabes qué? Y ya llegamos a las fechas estas de finales de año y lo vuelvo a cortar. Porque, ay no, qué hueva. No, hermana, para que te vea alguien. No, ¿cómo quieren meter ganas? Ah. No, ¿ya sabes qué? Es que, bueno, depende de su pareja, pero mi pareja de estos momentos no es muy fan de las sorpresas ni de los regalos inesperados y esas cosas. Entonces, yo literalmente le pregunté de que, oye, ¿qué quieres de Navidad? O sea, dime. Y de que, obviamente, me dijo de que, no, nada, no sé, ya sabes cómo es la gente de ridícula. Y yo le dije, bueno, un día, antes del, o sea, en diciembre te voy a agarrar del brazo, o sea, te voy a obligar a que tú manejes y me lleves a, no sé, sendero, lo que sea, lo que tengamos ahí cerca. Le agregamos un poquito más. Más. Y ahora sí más azúcar. Sí, es correcto. Y te voy a llevar, y tú, no vamos a salir de la pinche tienda hasta que no me digas qué quieres. Y ya. Qué fuerte. Entonces es lo que voy a hacer. No, pero es que no, no quiero no regalarle nada, me voy a sentir como extraña. Ya. Y yo sé que se arruina el factor sorpresa de abrir el regalo. Ajá. Pero pues así le gusta el mismo. Yo tengo regalos para ustedes. ¿Para nosotres? Para todos, somos muchos. No, para ustedes. Ah, para mí, para Rafa. Ajá. Están bien cool. Ay, y no, y vamos a abrirlo en un video. Sí. Ay. Es la idea. Genial. Este sí. Es algo que no se espera. Y edición limitada. Un estrapón. ¿Qué? Un jug strap. Para atrás. Un jug strap para Rafa y unos poppers para Andrea. Va a llegar el momento en el que usted va a decir por qué estoy haciendo esto. Pero el resultado final. Les va a encantar. Estoy lista para morir dormida. Usted tiene que terminar de, de, de mezclar bien la harina. Pero como esta señora ya sabes que siembra. Ay, que me tengo que ir. No. Ya, vamos a empezar a hacer las bolitas, ¿ok? ¿Así? ¿Chingue su madre? Espérame, espérame. Mire, por no dejar, yo me voy a... Ay, los chispas de chocolate, Joto. Ay, hay que echar las chispas. ¿Cuántas? Un putero. Las que usted quiera. Yo quiero, yo quiero. ¿Las quieres echar? Sí. Muchas. Esta ya está más cara. A 20 pesos. Porque sí fue mucha chispa de chocolate. Muchas. Sí. O sea, una, una tacita es mucho. Una, ¿cómo se llama? No, media. Media taza es mucho. No, está bien. No, sí, ya, ya vi que agarró. ¿Y de qué chispas de chocolate son esas? Eh, horneables. Las que se pueden meter al horno. Ajá. O sea, hay diferencia. Claro. No sabía. Este es el momento en donde mi voz empieza a ir. Solo para que sepan. Esta es una, la mía. Mira, la primera mía. Ay, ¿qué? Gimnasta me quedé. Ah, no, mira, sí. Vámonos. Sí, 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 mójate las manos. Mójate las manos. Y es rápido, hermana, porque sí se empieza a poner pegajoso. Sí. ¿Y cuánto agarras? Así como un... Un testalito. Como si fuera a hacer yo... Tortilla. Tortilla de harina. Ay, cole. Ay. Te digo que rápido, porque si no sí se pone... Así. Ja, 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 ja. No puedo. ¡Se me pegó! ¡Se me pegó! ¡Se me pegó! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ay, fallé! Entonces es más, es más harina. Me echo muy poquita harina. ¡Oh, maldita sea! Ya, hermanosito. Pero me traigo las manos limpias. Lo prometo. Voy a echar... Esto es unos pinches galletónics. ¿Eso va a salir muy enorme, hermana? No, hermana. Sale... Se expande poquito. Ok. Pero queda bien... Ok. Bien gruesota. ¿Sí ve el público? ¿Sí ven ahí ustedes? Así que no están viendo ni verga. Así. Güey, mira esto. ¿Qué hago? Voy a probar... ¿Puedo probar la masa? Claro. Poquita, porque si no, sí te empachas. Mmm. No vas a ver a la galleta final. No. Se ve como cuando haces hot cakes. Tengo que... Pero es bien rápido. O sea, más rápido que Espiri González. ¡Tampoco tanta! De hecho, eso es mucho. Échame a mí. ¿Así? Y agárralo. A ver, primero tú. ¡Rápido! Ya te atardaste. Me estresé muchísimo. Usted no tiene idea del estrés que estoy manejando. ¡Truco! Sabemos que las galletas las pintan perfectas y así, ¿no? Y obviamente cuando las hacemos no quedan así. Sí. Truco. Agarra chispita. Y se las pone encima. Y se las va poniendo. Ándale, eso sí me puede ayudar a hacer. Sí, aunque con estas uñas, quién sabe, pero... Ok. Vamos a terminar de darle una manita de gato a estas galletas y regresamos enseguida. Ok, hermana. Ya que terminamos de darle una manita de gato a nuestras bonitas galletas, hay que llevarlas a refrigerar media hora. Media hora. Es muy importante porque, este, como las galletas es una masa muy flexible, muy moldeable, si las metemos así al horno, se va a hacer como que toda la plancha de la galleta. Lo que va a hacer que estén congeladas es que mantengan lo más que se pueda su forma. Hermana, ¿ya pasó la media hora? Así es. Ya tenemos aquí las galletas congeladas y es momento de llevarlas al horno a 200 grados centígrados por aproximadamente de 11 a 15 minutos. Ok. Las vamos a checar al minuto 11. Si ya está, no empezó el horno a quemado, la sacamos. Ok. Ok. Vamos allá. Vamos. Ay, qué fuerte. Cuidado, caliente. Está muy caliente. Ay, sí, hasta acá se sintió. Y la mete y le cierra. Está haciendo sus calibraciones de chef. Y ahí está. Y regresamos en 11 minutos. Hermana. Qué fuerte. Y ya pasaron, no pasaron 15 minutos, fueron 20. Fueron 20. Fueron 20. Fueron 20 porque no les sabría decir, pero esto ya está, hermana. Y hasta limpiamos la estación, Dito. Y ahí tenemos aquí la bonita. Ay, qué bonita. Esta presentación. Oye, está. Las favoritas de Santa. Están grandes. Está de buen tamaño. No, hay una. Esta. Está enorme. Ay, están bien calientes. Está. O sea, ¿qué es esto? Y están bien. Moisty. Moisty. Porque, o sea, yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta una galleta que esté seca. Ajá. Parece un polvorón, güey. Te gusta como ahumadita, como humectada. Me gusta como humectada, pero tampoco que esté chiclosa. Ah, ok. Lo suficiente. Ok. Así que voy a juzgar. Ok. Sóplale. Te mamaste, güey. Está bien deliciosa. Nos comamos, güey. No, tú las hiciste. Yo no hice nada. No. Estaba aquí como estúpida. Hermana. No, mamen. Si compren, compren. Compren, compren, compren. Sí. Me de mi mamá que está en la vida porque me amaman esas galletas. Güeyes también deliciosas. Hermana, suces. Verdaderamente. Mmm, mmm, mmm. Mmm, mmm, mmm. Y si las hicimos, Jotos, eh. No piensen nada mal. No, pero no nos fuimos al Costco a comprar la caja de galletas. No, Joto. Mmm. 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 No me empalagan. Ajá. Pero tampoco están desabridas. Ajá. Saben mucho a mantequilla y al chocolatito, y el chocolate sí es amargo. Sí. Le da ahí un... Le dale balance. Uh, chica. Hermana, pues este video ya se acabó. Mmm. Si usted hace esta receta, mándenos la foto a nuestro Instagram. Tenemos todas las redes sociales. Bueno, casi todas. Facebook, no. Instagram, TikTok, YouTube, sigan en todos lados. Hermana, nos vemos la próxima semana. Todo, ah. Ah. ¿Qué? Con sus experiencias de cómo se dieron cuenta. Ah, mal de. Mal de sus experiencias de cómo se dieron cuenta de que no existe el UT. El UT. Ah. Aquí se rompió la taza. Y cada quien para su casa. Bye. Ay, me faltó la lechita. Ay. ¿Dónde vas a crear la lechita? Y entonces, donde quiere la gatita su lechita, aquí en la carita. Demandados por Peke. Porque rostro y bonita. ¿No viste? No. Rostro y bonita. No. No.